Hola, soy Sandra Corona de Alianza Joven, movimiento de jóvenes del Partido Nueva Alianza y para mí los foros de diálogo joven es una gran iniciativa, pues nos permite escuchar las demandas y también las inquietudes de las y los jóvenes que se encuentran en diferentes regiones de nuestro país y también es una plataforma que nos permite conocer de qué manera están participando las juventudes en las organizaciones de la sociedad civil, por eso esta iniciativa que está respaldada por Fuerza Ciudadana y por el PNUD con el acompañamiento de las y los coordinadores a nivel nacional, pues es fundamental, entonces es una gran oportunidad para Alianza Joven tener este espacio de escuchar cuáles son las inquietudes de la juventud, pero al mismo tiempo de poder presentar nuestra plataforma como Alianza Joven. Muchas gracias.